Bueno, eres padre de no uno, no dos, no tres, de cuatro hijos. ¡Madre, mi respeto! Así es que yo sí, papito. Ahí me quedo. ¿Qué tal chamba, mano? Sí, papito, ya algo tienes que hacer. Algo haces. Ya tú me entiendes. Ya está, ya está, ya. Ya está, ya está. ¡Ale to ya, ale to ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es padre? ¿Sabes a perucha? De verdad impresionado por ti, amigo. Muchas gracias y siempre lo haré, siempre, igual que Brunela, igual que Daniela, igual que todos los cantantes en el Perú. Vamos a levantar siempre, en cada país que vayamos, vamos a levantar esto, que es la bandera de nuestro Perú. Vale, y eso tiene que ser representar al Perú, porque para los peruanos es hasta difícil romper el techo de lo internacional, pero tú lo estás logrando con creces. Y ahora verte con esa camiseta, hermano. ¿Cuál es tu marcador? ¿Quién gana hoy? ¿Perú o Colombia? ¡Cero, ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡Ay, qué maravilla! Oye, Josimari, ¿cuándo te das una vuelta a ver los Perú si dejas un ratito los United States? ¿Qué va a pasar con tu vida, por favor? No extrañas comerte tu carapulcra, tu cocha negra, tu cocha negra, tu cocha negra, tu cocha negra, tu cocha negra. Extraño todo. Pasear por tu girona un calle allá en Barrio Salto. Total. Extraño a mi gente, extraño a mi barrio, extraño a mi quinta, extraño a mi cama, extraño a mi... Todo, 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 todo lo que sea Perú, extraño. Pero son parte del sacrificio que tenemos que hacer para salir adelante. De hecho que sí. Claro que sí, porque acá está, es verdad, pues tu bebecita, ¿no? Que hace poco que vino... Sí, y le quiero mandar un saludo, le quiero mandar un saludo y un beso, un beso a esa hermosura, para mi hija Yeyla. Te adoro, hijita. Y ya muy pronto voy a ir a abrazarte y a apapucharte con toda mi fuerza. Pero por supuesto. Y además... A mi hijo Joaquín, a mi hijo Joaquín también. Mijito, también te adoro. Ahí ya muy pronto estaré contigo. El 2 de febrero es su cumpleaños. Así que ya te mando feliz cumpleaños, hijito de mi vida. Bueno, eres padre de no uno, no dos, no tres, de cuatro. ¡Más mal, mi respeto! Así que yo sí... Ahí me quedo. ¿Qué tal chamba, mano? Sí, papito, ya algo tienes que hacer. Algo has. Ya tú me entiendes. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ale, no, ya está, ya está! ¡Cerrado fábrica! Ya, ya. Bien, papi, bien. Porque yo leí por ahí en un periódico que querías dos manos. ¡Tú sos! ¡No! Con un equipo de baño, de boli. Ya no. Quería tener una orquesta. Quería tener... Claro, claro. Lo tomaste en serio. Ah, o sea, usted ya se operó, ya, así quiera ya no, ya. Ya está, ya no se puede, no se puede. Me parece muy bien, me parece lo más responsable, ya. Sí, porque si no, mira, vas a tener que cantar, cantar mañana, tarde y noche, para poder mantener cuatro, ¿eh? Perder la voz, ya. Eso no es fácil. No, voy a trabajar con todos ellos en la orquesta. Eso es lo que la gente no sabe. Ay, por Dios, qué bonita esa composición. Miren este tributo a la salsa peruana. Señores y señores, Yosimar en Estados Unidos, y aquí en Pachacamac, nuestra gran Brunela, que hoy nos acompaña. Lo que no sabes... Acá está el futuro también. Ahí está el futuro, míralo. Ay, no. Qué chiquito, con la camiseta también de Perú. Ahí está Yostin arriba, Perú, Yostin. Yostin arriba, Perú, yostin arriba, que hoy nos acompaña. Yostin arriba, que hoy nos acompaña.